Y la primera semana del mes de septiembre cierra con baja asistencia de personas en los centros de vacunación anticovid del Distrito Nacional. Durante un recorrido realizado en puntos habilitados, en academias, hospitales y plazas comerciales, se constató mayor afluencia de adolescentes en busca de la inoculación. A pesar de que las autoridades anunciaron una serie de acciones para incentivar a la población, aún no han surtido efecto. Pese a que el país actualmente registra bajos indicadores de positividad del virus.